¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos falta la tela por meter en el coche que veremos cómo cabe Ya estamos en Alicante, hemos seguido la ubicación de la chica del AirBnB Lo que pasa es que la ubicación nos lleva directamente a un descampado Se supone que ahí tendría que estar nuestra casa, pero no es así Igual está en construcción, eh Me rayaría, eh Voy a llamarla otra vez, es una chica inglesa etóloga Así que voy a llamarla y a ver dónde está la casa ¡Hola! ¡Hola! Tu visto un casa azul Grúa Visto grúa Me ha enviado su ubicación en tiempo real A ver si estábamos muy lejos Estamos a la otra punta, eh ¡Es esa! ¡Es esa! ¡Plucar! ¡Ahí está! Por ahí, por ahí Por las fotos del AirBnB la casa era espectacular O sea, es una villa directamente Tú que mató de correos ¡Es esto, es esto, eh! ¿Es esto? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, yeah! ¡Guau! ¡Mira, loco! ¡Au! 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 ¡Ala, la piscina! ¡Es muy frío! ¡Qué guapo, chaval! ¡Yo, yo, 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 de ahí! ¡Oh, se te rolle! ¡Hamaca, ¿no? ¡Cojines, cojines! ¡Cojinos! 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 ¡Cojones! ¡Madre mía! ¡Qué bueno, chavales! ¡Así no puedo ir, eh! ¡Así no puedo ir! ¡Cojinos! ¡Limones! Dice que vosotros todos estáis locos Sí, tú estás locos Un baño, una habitación Habitación con balcón Otra habitación Creo que esta es la mejor habitación Tenemos aquí la cama doble Y mirad, cacho, terraza, tío ¿Qué vistas tiene la terraza, loco? ¡Flipas! Vale, de locos, o sea De locos Esto era una risa constante, eh Bueno, cargamos las maletas dentro Vamos a ver cuando me engan Xavi y la novia Cómo reaccionan Y os enseñaré mejor la casa Vale, la dueña ya se ha ido Ya nos lo ha explicado todo Ahora tenemos a Xavi ahí en la puerta Vamos a abrirle Y a ver cómo reacciona a tal casoplón ¿Qué pasa, Xavi? Xavi, mira esta locura ¿Qué pasa, Xavi? ¿Qué pasa, Xavi? ¿Qué pasa, Xavi? Ven aquí, espérate, espérate Dame un abrazo Tienes el coronavirus ¿Ya tienes el coronavirus? ¿Qué te parece, loco? Esta noche de bomba ¿Tiene luces? ¿Tiene luces? Tiene luces Vente y la ves por dentro Que vas a flipar Huele bien Huele bien Se ha quedado con que huele bien, eh Mira, mira, mira Hay una planta para abajo Y dos hacia arriba Esa es nuestra, Andrea ¡Vamos ahí, que bomba! A ver, chavales Si os acordáis En el primer vlog En la cabaña Andrea y a mí Nos dieron una botella de vino Pues por Instagram La novia de Xavi Que también se llama Andrea Nos dijo de broma Que se la trajéramos Y desde el domingo pasado Tengo la botella de vino Acompañándome conmigo Obviamente me lo dijo Con broma Pero ahora se la voy a dar A ver su reacción Andrea, tengo una cosa que darte Tu botella de vino ¿Qué puedo beber? Estoy tomándome antibióticos Cinco días ha estado conmigo, eh Se ha recorrido toda Barcelona Está fría, hostia ¿Qué era el coronavirus? Ya tenemos la cama elástica montada Obviamente teníamos que traerla con nosotros Aquí tenemos a Andrea probándola Mañana saltaremos de la cama elástica al agua Aunque creo que Hugo va a saltar ahora Que la hace ilusión Y luego también por la noche Veremos las luces como son El drone ha sobrevivido y ahora está ahí Hugo Que quiere tirarse ya Tienes, dos, uno Vamos ¿Está frío o qué? Hola, hola, hola ¿Sí? ¿Tanto? Mañana por la mañana le damos, ¿no? Sí, sí, sí Ya sabéis, en el vlog de mañana Nada más levantarse Veréis unos saltitos Vamos Tocas, vale, imposible saltar de ahí Chavales, mirad lo que nos hemos montado Vamos corriendo por aquí ¿A que da la corriente, tío? Esa cama está maldita Esa cama está maldita Vamos corriendo por aquí Y hacemos un western hasta la cama elástica Aunque quieras Oh, qué dolor Sí puede, sí puede Ahora sí Aunque se ha desmontado la cama elástica, eh Hola, hola, hola Esa pata está un poco floja, la verdad Hola Buena, Epa Las rodillas, las rodillas ¿Te ha dolido? Hostia, loco ¡Ah! ¡Me da la hambre! ¿Pero qué te ha pasado? ¿Es un dolor de que se te ha salido de la rodilla como antes o no? Uf Pero me ha crujido hasta el alma, loco ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Wow! Esto te queda miedo Brutal la toma ¡Buena! Como veis, ya anochecido Vamos a probar las luces a ver cómo son A ver ¡Hola! ¡Qué guapo! ¡Mola! Pero la piscina tiene que tener luz o algo ¡Javi, se hace la luz! ¡Wow! ¡Ahora sí, chaval! Piscina con luces Hay unos leds Esta lamparita también encendida ¡Ahora sí, chavales! Veinte minutos después Acabamos de venir de comprar la cena Y de repente no hay luz en la casa Mira ¡No va, loco! ¡Ahora ya está! Bueno, chavales Vamos a hacer la cena Pero antes ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Sente? ¿Mi cena? Madre mía ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El techo! Bueno, solo me ha roto uno, eh Encima de los huevos de Andrea, eh ¡Vere este huevo! ¡Vere! ¡Laptop! ¿Cuántos likes y me como esto? ¡No te lo como acero! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Te haces chupar eso, Juan? ¿Cuál? ¿Qué hace? ¡No puedo, no puedo! ¡Trae una cuchara! ¿Qué dice? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes te has subido? ¿Ahora una semana que te lo habrás comido? ¡Ahora ya está! ¡Eh! 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 ¡Oh, oh! ¡Un tirador! ¡Encima hay por el suelo! ¡Espera que me voy a quitar la torcida! ¿No te lo vas a comer, no? No Vas a expotar ¡Ay, eh! ¡Espera que pongo más! ¡Ay! ¡Ahí, eh! ¡Pero, por un mito! ¡Pero, pero, pero! ¡Que se la ha metido para aquí! ¡Qué asco! ¡Que se te ha metido todo por su leche! ¡Loco! ¿Pero qué hace? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Poto, eh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Estás loco! ¡Hostia, me entré en un arco de verdad, eh! ¡Hombre! Y bueno, chavales, hasta aquí el día de hoy. Ya nos despedimos por aquí. Mañana la continuaremos liando por aquí. Haremos cosillas con la cámaraástica, con la piscina y demás. Así que nada, si os ha gustado, dadle al like. Suscribiros. Compartir el vídeo con amigos. Y nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chavi, pon la mano! ¡Correce! ¡ MARCOS and ¡WURGS y SILV AL MAR 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 ¡Suscríbete!